Hola, Alasios. ¿Cómo le va, Kenny? Muy bien. Bien. El otro día estaba mal. Sí, porque me pare... Bueno, ayer lo escuché a Marcelo decir de que me tiene que pedir disculpas por el puntaje que me puso. ¿Apolino? Sí. Claro, después de ver a Lali González, me pareció que fui desmedido con él. Claro. Pero tampoco, viste, sos piquín. No, no, tampoco me creo piquín, pero bueno, un tres, dos me merecía. Igual se te secó la lengua hablando mal de mí en todos los programas. Abarrabancaste con Pamela y terminaste con los pastores a la una de la mañana. No fue una cosa Pamela, eh. En todos lados, no, mal de mí. No fue el programa de Pamela. Último momento. Sí. Bueno, ¿a quién vas a votar y por qué? Mi voto es para una persona que la vi en el programa de ayer del diario de Mariana hablando de mí y de mis compañeros, diciendo de que no hacemos nada, que el jurado nos regala nota, a lo cual es mentira, porque, o sea, si no veo el programa, van dos galas que ya estoy sentenciado. Y es para Juli, el apellido no me acuerdo. ¿Juliana Díaz? Sí, Juliana Díaz. ¡Wow! El apellido no me acuerdo, es durísimo. Pensé que era Juli Castro que está allá atrás, pero... No, 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 por eso quería aclarar que no era Juli Castro, era Juliana Díaz y sobre todo que también se metió con mi profesión diciendo que hago cursitos de peluquería y yo creo que es una profesión como cualquiera y que ella tiene que agradecer que gracias a los peluqueros y maquilladores está ahí parada, maquillada y producida. Totalmente. Juliana, vos dijiste eso de que hace cursitos, ¿kenis? No lo ves como un gran peluquería. Para mí es uno de los mejores, más, de los más conocidos peluqueros grosos de acá. Ha peinado a las grandes figuras. Grosso, grosso. Los peluqueros, a ver, se eligen más o menos por las figuras que peinan. Me parece fantástico. El señor ha estado con las grandes figuras de la Argentina. Yo creo que el trabajo de peluquero está a veces basureado por tantas personas. Sí, pero como vos... Estuve tergisversando absolutamente todo. ¿Por qué? El primero que dijo que yo no sabía hacer nada y que vos al menos tenías una profesión... Sí, fui yo. Fuiste vos. Pero después de tus dichos... Yo me defendí y te dije, yo también, amor, tengo una carrera y de hecho trabajé... Bueno, no sé tu carrera. Hasta mis 32 años. Sí. No necesito más colgarme de GH, como dijiste. Sí. Así que sé bien. Entonces, no tergisverses. Tengo mi mejor amiga. Pero dijiste los cursitos. Me dejás hablar la mamá de mi sobrino, que es peluquera, y me parece fantástica. Entonces, me parece que te estás confundiendo conmigo. No, no, no. Vos te estás confundiendo al escribir. Vos me querés dejar mal parada. Te vas a poner cursitos y hablaste mal de todos los compañeros de acá atrás también de peluquería. Así que hacete... No, perdón. Bueno, mi puntaje es para Juliana. Bueno, bárbaro. Perfecto. Señores, el puntaje. Quería, Marcelo, preguntarle algo a Kenis. Kenis. Kenis, Ángel, te quería preguntar algo. Escuché en una nota o leí en un portal que habías dicho que Juliana venía con el pelo sucio acá. Es lo que pregunté en peluquería y Rodrigo me dijo que sí. Dijiste que tenía el pelo sucio y que tenía piojos. Mirá este pelo, amor. Que venía con el pelo sucio y le jaba el cepillo con piojos. ¿Piojos? Como Lorenzo que le saqué del colegio otra vez. Yo creo que estaba en la primaria, amores. Por favor. ¿Verdad? Perdón, Marcelo. ¿Verdad que Kenis, vos que sos un gran profesional? Que cuando la gente no se lava, que tiene poco aseo el pelo, se pone en talco. Sí, es verdad. ¿En serio? Porque conozco a Bucha. Para secar la grasa del cabello y el talco se ve como un polo.